Desde el Tolima, el pasado jueves, la Federación Nacional de Departamentos realizó en Ibagué el quinto encuentro de las regiones proponen El Congreso Responde, donde los gobernadores anunciaron una revolución pacífica por la descentralización y exigieron nuevas y mayores inversiones para los departamentos del Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima, que contribuyan al desarrollo colectivo de la región centro-sur. El departamento del Quindío fue el escenario de la última reunión de las regiones proponen El Congreso Responde, un encuentro en el que los gobernadores del eje cafetero hicieron un llamado a legislativo para acelerar la descentralización y empoderar a las regiones por encima de cualquier interés político. De esta manera se concluyó la ruta de socialización que se llevó a cabo en las regiones de la Orinoquía, Centro Oriente, Pacífico Caribe y Centro Sur, con el fin de delinear una agenda legislativa que permita atender las propuestas y necesidades de los territorios durante el próximo cuatrienio. Esta semana nuestro director ejecutivo Didier Tavera, nuestro presidente y gobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa, junto con los gobernadores del Quindío Roberto Jairo Jaramillo y el de Caldas, Luis Carlos Velázquez, se reunieron con el equipo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, para conocer alternativas de financiación, estructuración técnica y apoyo en la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo de las regiones. Esta semana las regiones celebraron el Día de la Santanderianidad, una oportunidad para mostrar el orgullo santandereano y la trayectoria de su pueblo a lo largo de la historia. Desde la FND rendimos homenaje a este departamento, que fue protagonista de la independencia, el desarrollo y el progreso de Colombia. Agradecemos a esta hermosa tierra por brindarnos su biodiversidad, gastronomía y actividades turísticas que enriquecen a nuestro país.